Hola queridos amigos, bienvenidos a otro episodio más de Universo Netflixense. El día de hoy estoy acompañado por Crismar Silva, ¿no es así? ¿O no eres tú? ¿O sí? Tal vez sea una fantasía de tu mente que esta noche te estoy acompañando. Ah bueno, o si no, peor aún, puede ser un reptiliano o puede ser alguien encubierto de la silla. No sabemos todavía cómo va a terminar esto, pero bueno, bienvenidos a este nuevo programa. Vamos a comenzar hoy y vamos a hablar de un tema que le teníamos debiendo desde hace bastante. La serie Stiesel, una serie de la productora Jess Production que está en Israel y la verdad no. Conmovió bastante cómo en la actualidad se manejan unos temas que se han podido descuidar, incluso con los años, porque toca temas de valores familiares, temas que realmente se han ido abandonando a lo largo del tiempo y la verdad me encanta cómo esta serie lo maneja. El tema de los valores, el tema de la unión familiar, el tema de cómo afrontar a veces también ciertas pérdidas, cómo manejar muchas cosas en base a una familia judío-ortodoxa que a lo largo de estas tres temporadas manejan todos este tipo de cosas que le estaba comentando a continuación. ¿Tú qué tienes para agregarnos, Crismar? Bueno, bienvenidos una vez más también a este nuevo formato que los estamos invitando esta noche, que nos estamos estrenando en el podcast de Universo Netflixense. Así que coméntanos qué tal te parece este podcast. Pero sí, estoy siguiendo con los comentarios de Manuel. Diesel para esta temporada, para esta tercera temporada, ofrece un formato de guión excelente. Los directores y escritores de esta serie, la verdad, que llevan una continuidad en la línea de la historia que te engancha. No pierden el hilo conductor de la historia, sino que continúa formando hilos entre las familias y entre las personas que se van integrando en esta tercera temporada. De hecho, una de las cosas que me impresionó para esta tercera temporada es que no hicieron una continuidad de historia muy predecible. Rompieron esquemas e incluso trasladaron la serie cuatro años después. Y bueno, preparados, porque a partir de este momento vamos a estar tocando algunos spoilers de la serie. Estamos advirtiendo que si no has visto, por supuesto, la tercera temporada de la serie, no te recomiendo seguir oyendo el podcast porque vamos a revelar algunos datos. Obviamente, si no has visto la serie, vas a tener, digamos, en cuenta esto y no vas a poder apreciar con mayor asombro lo que pasa a lo largo de la serie. Siguiendo con esto, bueno, vamos a revelar el primer spoiler, la muerte de Libby. La verdad que uno de los momentos más dramáticos de la serie fue enterarnos que ella, apenas dos meses después de que nació su hija, muere trágicamente. En la serie no lo dicen de manera explícita, pero tenemos nuestras teorías y esto es lo que, por supuesto, vamos a debatir hoy. Dicen que fue una muerte trágica, pero nunca lo han revelado. Y no lo revelan al final de la temporada. Pero lo que nos impactó en esta primera escena fue la sutileza con la que anunciaron la muerte de Libby. Donde Akiba, que es pintor bohemio, la está pintando en la sala de su casa y ella, muy sutilmente, le dice que atienda a su hija. Y cuando Akiba se va, ya ella desaparece. O sea, Libby vive en la memoria de Akiba y los acompaña siempre. Hasta que, bueno, más adelante les vamos a ir contando cómo Libby y Akiba rompen este lazo de amor después de la muerte. Digamos que puede ser incluso más que amor un lazo ya de codependencia de parte de Akiba porque obviamente Libby ya está muerta. Pero Akiba se aferra a ella para, digamos, seguir viviendo en el pasado y no poder avanzar en el presente. Esto es un punto detonante porque él decide, por supuesto, más adelante cortar con esto. Y es algo bastante lindo porque esto también marca en esta tercera temporada algo que hay que obviamente destacar es la madurez que logra Akiba en relación a las primeras dos temporadas. Ahí no vamos a adelantar tanto, pero sí se ve al final de esta temporada y se van a quedar, por supuesto, impresionados cómo Akiba logra madurar en ciertos ámbitos que, por supuesto, van a ver o sea, lo que han visto en la primera temporada él se deja prácticamente gobernar de su padre. En esta, Akiba toma un poco la rienda al principio y la termina de tomar al final de la temporada porque decide continuar con su vida. Y una de las grandes cosas que tiene esta serie es que realmente nos hace adentrar en cada personaje. Aquí vamos a ver muchas cosas en cada uno de los personajes. Por ejemplo, vamos a ver más la vida de pareja de Ruhami que ya, por supuesto, tiene ciertos años ya de casada con su esposo. También vamos a ver un poco cómo se vive desarrollando la vida de pareja después de estas primeras dos temporadas de Kitty y su esposo Lipe. Es bastante interesante cómo un matrimonio maduro todavía puede seguir teniendo problemas estructurales pero todavía tiene problemas estructurales que por no hablar siguieron pasando y, por supuesto, hacen peso en su actualidad. ¿Qué teorías tienes tú, Grismar? ¿Qué podemos hablar con respecto a Libby? Libby de repente desapareció, ¿verdad? Ella sale en el primer episodio y después no se toca más ese tema. No se toca más el tema de su muerte. Ella sigue saliendo en los episodios siguientes pero se le sigue apareciendo solamente a Kiva en momentos específicos de su vida. Cuando él decide retomar su vida buscando otro amor ahí ella empieza a parecérsele otra vez a Kiva como diciéndole aquí estoy yo, no te olvides de mí. Una de las cosas que estamos investigando para esta cuarta temporada puede ser que lo digan porque sucedió porque fue la muerte de Libby pero nosotros dedujimos que pudo haber sido por una depresión postparto o porque se enfermó en esos dos meses. Sí, hay algo importante y es más por eso vamos a dejar una opinión abierta ojo, esto no es la verdad absoluta porque la verdad de repente mañana sacan la cuarta temporada y nos da un gancho descanonizador a lo que vayamos a decir en este momento. Nosotros vamos a dar nuestra opinión en base a lo que pudimos apreciar en la serie. La primera teoría, como dice Chris es que ella pudo haber muerto de depresión postparto y esto se toca mucho en el primer episodio cuando ella le comenta a Kiva el tema de los cuadros porque para Kiva lo más valioso para él es tener sus propios cuadros pero no los vende. Esto también pudo haber hecho hincapié en la economía de ellos como pareja y vamos a estar claros todos estos temas influyen mucho al momento de tener un hijo porque por supuesto la estabilidad económica es un rol bastante importante y la depresión postparto justamente sale en esos pequeños picos de digamos inseguridad y de estrés en la pareja en este caso Libby siempre le hizo hincapié a Kiva con respecto a que vendiera sus obras y claro, ella por supuesto respetando la voluntad de él respetando la voluntad de su marido pero también hay un punto clave que no podemos dejar de lado y es que la mamá de Libby no se toca mucho en la serie pero sí es de público conocimiento ella murió justamente de una enfermedad y esto puede ser una enfermedad congénita y al ser algo que se pueda heredar pudo haber sido también que ella se haya muerto de alguna enfermedad que no se pueda tocar pero esta última teoría que estoy diciendo no está tan bien fundamentada porque aquí va luego en uno de los episodios creo que el 7 el 6 habla de que fue una muerte muy trágica fue algo repentino y fue muy trágico no sé si de repente puede ser que vayan a dejar un espacio abierto para ver qué mejor muerte le puede tocar a este personaje o simplemente no quieren o sea se toca como no se quiere ahondar también porque esta serie es tan perfecta que el dolor de Akiva es tan reciente tan fuerte que Akiva no se atreve a recordar la muerte de ella o sea lo interesante de la producción y lo interesante de quien escribe el guión es que se respeta el luto y la privacidad de los personajes o sea Libby murió pero no sabemos de qué o sea como que nos cuentan la historia pero ellos saben hasta qué punto contarla interesante este punto también vemos al padre de Libby Nugent la tristeza que lo embarga el haber perdido a su hija este el amor que vimos en esas dos temporadas pasadas que le tenía Nugent a su hija lo que la cuidaba lo que la acompañaba el tesoro que era Libby para su padre en esta temporada vemos a Nugent muy depresivo su hermano recibe una llamada de la casa de estudio donde está Nugent donde lo encuentra sumido en una depresión que no se puede levantar ni siquiera de la cama no puede hablar no puede caminar no puede caminar y en una de las escenas cuando reciben la visita de las trabajadoras sociales que más adelante le vamos a contar esta historia donde Nugent está en la casa de de Shulen y se va a lanzar se monta sobre el balcón y se va a lanzar del balcón hacia la calle evidentemente Nugent se va a suicidar ya no tiene no tiene amor por la vida y no tiene digamos una razón fuerte para vivir ya perdió a su esposa perdió a su hija y así como este habrán otros momentos que no vamos a adelantar en este episodio porque en verdad o sea sería sería una aberración querer decir en todo un episodio lo que pasa en la tercera temporada lo que sí es importante es que Nugent va a experimentar en esta temporada algo que experimentó en la temporada pasada y es que Nugent le encanta la música y la música vamos a adelantar un poco le salva la vida no vamos a decir más nada pero la música le salva la vida en esta temporada y bueno yo creo que hasta acá va a durar el podcast de hoy porque la verdad hay mucha pero mucha tela que cortar lo que sí tengo que rescatar rápido como reflexión el día de hoy es la increíble producción que tiene esta serie y lo increíble que son sus personajes y que por supuesto estos personajes no hubiesen sido interpretados de una mejor manera sino por este elencaso que la verdad da mucho mucho que he deseado o sea estamos deseando cuarta quinta sexta séptima temporada y que sea una temporada sea una serie que tenga bastantes temporadas y esperemos que no sea el fin porque una de las cosas que me encanta de esta serie es que te deja enganchado tienen el punto exacto que te hace engancharte con el siguiente episodio y puedes trasnucharte y durar hasta el día siguiente pegado al televisor para terminar la serie por el efecto que tienen de enlazar un momento de un momento al otro cada episodio de este de esta excelente serie esto fue todo por hoy muchas gracias por estar allí por supuesto recordándoles que si les gusta el contenido que estamos publicando frecuentemente en este canal se suscriban y por supuesto compartan este video para que llegue a muchas más personas chau chau chau